muy buenas a todos comandantes como están obviamente un placer estar con ustedes como en cada vídeo bueno mira te cuento en el último star citizen live nos estuvieron hablando de los npcs que en un futuro cercano lejano ya lo sabremos estarán ayudándonos con nuestras tareas diarias dentro del universo persistente y una pregunta que hizo chiquilin su referencia a la contratación de los mismos bueno de eso trata el vídeo del día de hoy así que dedicado a chiquilin y a los que no sepan acerca de todo esto que bueno también hemos estado charlando en discos y donde algunos no sabían del tema o no lo repasamos todo hoy en este vídeo presta atención que va a estar muy pero muy interesante y obviamente te invito a que lo veamos juntos que te parece vamos amigos dale bueno cada vez se habla más de la idea los npcs y su importancia dentro del universo persistente uno de los puntos fuertes que tendrá la misma será el papel de apoyar a los jugadores en las diversas tareas diarias que deba a llevar a cabo con los diferentes roles o mecánicas que de a poco van también implementándose en star citizen como se sabe un jugador podrá contratar un npc para que éste lo ayude cargue su nave haga tareas de mantenimiento en ella haga las veces de torretero copiloto ingeniero y muchos roles más algo que tiempo atrás se habló y hasta el momento no hubo mucha más información fueron los llamados npcs personales serían aquellos que tendrías apegados a tu cuenta sin necesidad de contratarlos por otro medio esto se logra de una forma muy sencilla y es teniendo un pack de juego adicional en tu cuenta o sea si tienes cinco packs de juego tendrías cinco personajes para ser utilizados podríamos elegir entre destinar todas las naves estos cinco paquetes a un solo personaje y dejar el resto para utilizarlos en otro momento ahora bien como destinamos naves también vas a poder destinar el dinero de un personaje a otro entonces suponiendo que cuatro personajes te queden sin naves ni dinero te preguntas pero tech entonces para qué van a servir bueno hay el kit de la cuestión porque podrías utilizarlos como tripulantes de tu nave y destinarlos a diversas tareas además en caso de que tengas muchos personajes extras y seas generoso tal como hoy en día regalas paquetes de juego a otros jugadores o sea que los envías a otras cuentas también vas a poder hacerlo con estos personajes ahora si sólo tenés un paquete de juego y no querés comprar otro bueno vas a poder comprar un personaje adicional con dinero fresco para tu cuenta claro que esto solamente es una teoría ya que lleva tiempo instalado este tema y bueno hace varios años que lo comentaron dicho personaje sería tal o sea no tendría ni naves ni créditos asociados y lógicamente hasta quizás tendría un valor inferior a un paquete starter de hoy en día recordemos que un paquete de juego te permite acceder al juego mismo principalmente y además crear un personaje con varios paquetes lo que vas a poder hacer es no sólo tener varios personajes dentro del universo persistente sino también en escuadrón 42 donde vas a poder elegir con cuál de estos personajes jugar ya se sabe que el finalizar la campaña de escuadrón 42 te va a traer a tu personaje diversos beneficios dentro del universo persistente entonces al hacerlo existirá la opción de vincular o no dicho personaje al modo multiplayer o sea el universo persistente quizás exista la opción de que no quieras vincularlo porque bueno te gustaría utilizarlo como npc o por el contrario lo vincularías para de esta manera tener otro personaje adicional en el universo persistente y de esta manera llevar adelante dos carreras diferentes por un lado con un personaje llevarías adelante todo lo que tiene que ver con roles legales y con el otro roles ilegales algo importante a destacar es que con un personaje u otro en escuadrón 42 no hay marcha atrás que te quiero decir con esto bueno a medida que avancemos no habrá posibilidades de cambiar la historia ni volver a pasar todo nuevamente porque bueno de querer hacerlo vas a tener que buscar otro personaje que aún no haya participado de escuadrón 42 vale destacar que en star citizen cada personaje sabemos que tendrá una determinada cantidad de vidas o sea a diferencia de otros juegos diferentes donde puedes jugar con el mismo personaje de manera eterna muriendo miles y miles de veces bueno acá esto no será así ahí es donde entran en juego los herederos y también los personajes que tengamos en nuestra cuenta pudiendo dejar parte de nuestra herencia a otro personaje diferente que hayamos recibido por tener otro paquete de juego o continuar con la línea sanguínea del mismo personaje cuando digo herencia no sólo es dinero o activos sino también parte de nuestro historial para bien o para lógicamente que cuando hablamos de heredero al ser una nueva vida o nuevo personaje no va a contar con algunos aspectos como por ejemplo tu historial a lo largo de escuadrón 42 dado que este personaje no participó de él como te dije antes lo bueno de tener varios personajes es poder interpretar más de una vida a la vez dentro del universo persistente ya sabemos que en escuadrón 42 el personaje llevará adelante el papel o el rol de un militar por ende al culminar dicha campaña acabará con pergaminos asociados a este rol en cambio el personaje que no culmine y no participe obviamente de la campaña de escuadrón 42 será simplemente un civil esto vale aclararlo porque en el universo persistente todas las facciones dadores de misiones y otros npcs tratarán a los personajes con pasado militar de una manera dándole por ejemplo ciertos privilegios y a los civiles de otra manera totalmente diferente un dato que debes tener en cuenta si estás acumulando paquetes en tu cuenta para tener diversos personajes disponibles en un futuro es que cuando contrates a estos como tripulantes vas a tener que pagarles una mínima remuneración no vas a poder evitar esto aún cuando hayas comprado dicho paquete otro dato importante es que si tienes dos cuentas o más porque bueno quizás estás sumando referals por ejemplo vas a poder enviar esos paquetes de juego de tu cuenta secundaria a tu cuenta principal para de esta manera tener personajes extras o npcs para tu tripulación otro dato súper importante es que no sólo para este personaje extra o npc sino también simplemente para disfrutar de star citizen te digo que no precisas más que un paquete básico de 45 dólares luego obviamente si quieres añadirle la campaña single player para obtener diversos beneficios en el universo persistente será cuestión de tu presupuesto pero es importante saber que no precisas comprar un paquetes de cientos y cientos de dólares porque ya una vez ingame cuando tu personaje acumule cierta cantidad de créditos vas a poder comprarte cualquier nave que quieras dentro del juego mismo no quiero olvidar que el tener varios npcs a tu cargo a pesar de generarte un gasto lógicamente también van a poder generarte buenos dividendos monetarios lo cual te serviría para pagar por ejemplo el hangar o el seguro de tu nave seguro de la carga el seguro de componentes modificados que le hayas puesto a tu nave si aunque sea lti bueno este es un debate que lo vamos a dejar para otro vídeo aunque aún falta mucho todo esto va tomando más forma a medida que avanza el desarrollo del universo persistente recordemos que en el último star citizen live que si no lo viste te lo voy a dejar por acá arriba mencionaron las primeras implementaciones de los npcs que podrían ser contratados por los jugadores vimos algunas imágenes y otros datos de relevancia sin dudas que aún queda muchísimo camino por desandar muchos años por recorrer en el desarrollo recordemos a carl jones que nos mencionó el año 2027 como un año donde el pu estaría en un estado bastante avanzado o el 2024 para un escuadrón 42 en similes condiciones pero lo bueno es que de a poco van completándose algunas metas que años atrás parecían lejanas si bien es cierto que hay errores y algunos palos en la rueda que hacen hoy en día de la experiencia en star citizen un momento algo agridulce si gran parte de lo comentado a lo largo de estos años logra completarse sin dudas estaremos disfrutando de un gran título por muchos muchos años bueno para puchos hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado y sobre todo obviamente informado y ya saben que debe ser así y pueden dejar ese like para valorar nuestro contenido pueden compartirlo obviamente también y si no estás suscripto o suscripta al canal dale que esperas siempre va a ser bienvenido o bienvenida y nos vamos como siempre deseándoles a todos una muy pero muy buena vida ya saben comandantes tripulantes sean en alberso además de legales o ilegales quien sabe huelen seguros adiós adiós